Bueno y siempre hablando de esta situación de Palim, vea usted, siguen las denuncias por parte de los vecinos quienes indican que son varios los drenajes que están totalmente colapsados en el lugar. Se habla también definitivamente de las situaciones de la lluvia que se ha generado en las últimas horas, que ha dejado varias calles inundadas. Bueno, pareciera tratarse de un río, sin embargo, vea usted, es la misma fuerza de la lluvia que ha caído en las últimas horas. Usted no lo creerá, pero esta es la famosa octava calle ubicada en el municipio de Palim, Escuintra, la cual ha estado abandonada desde hace 12 años, dicen los vecinos. Varias personas del sector han perdido sus enseres domésticos debido a que cuando llueve, pues recio el agua inunda sus hogares. Esta calle es bastante importante ya que lleva de París a Santa María de Jesús a Catepeques, pero nadie le pone atención, dicen los vecinos. Los vecinos han tenido pérdidas millonarias, de hecho hay una colonia residencial, la cual es la única salida. Muchas personas, principalmente adultos, mayores, han caído en este río y se han lastimado. Los vecinos piden que las autoridades pongan atención a este problema debido a que las fuertes lluvias de las últimas horas siguen provocando estragos en este lugar. Y de hecho, vea usted, es una calle, no un río, y vea usted la cantidad de agua que ingresa a las viviendas. ¡Viva su mismo! ¡Viva su que noctuvias! ¡Viva su keep calculations! ¡Viva su matrimonía! ¡Viva su fortaleza! ¡Viva la terapia! Gracias por ver el video.